Con sus mejores atuendos, empleados, amigos y personalidades, pasaron por la alfombra naranja para acompañarnos en la celebración de 15 años de Telemedellín. Algunos llamaron la atención por su originalidad. Yo me inspiré en mí, porque realmente todavía no sé qué soy, si persona, animal o cosa. Encontré este moño de lunares, entonces a partir del moño armé toda la pinta, cosas que le combinaran. Otros se inspiraron en las últimas tendencias para dar un toque de moda acorde con su personalidad. Conserva como todo ese estilo mío, con un toquecito que le da la diferencia. Muy casual, entre informal y no formal, el sombrero pues como accesorio. La celebración de los 15 años de Telemedellín fue una verdadera noche de gala, donde cada uno con su pinta estuvo a la altura de la celebración.